Sábado, primero y domingo dos, que son los dos shows que va a brindar Don Osvaldo en nuestra ciudad. Y uno se pregunta a todo esto cómo van a ser los operativos de seguridad, por dónde vamos a poder andar y demás. Bueno, todas estas inquietudes nos las vamos a desasnar con Oscar Pellegrini, el director de operaciones de defensa civil que está en línea con nosotros. Hola Oscar, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido, buen día a todos. En principio te pregunto, ¿sobre el G20 hay alguna directiva especial para Varadero? No, no, pero eso tiene... Ah, para porque se te interrumpe la señal ahí en... Ahí, ahí te escucho. Y eso que hay una antena cerca ahí. Sí, no, que para Varadero el uno que tiene afectado es personal que tienen apresto. Ajá. Pero no, digamos, como en otras localidades. No, 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 no. Cada localidad tiene distintos tipos de aprestos y de fuerzas destinadas a participar. Oscar, contame de qué se trata este primer curso de capacitación y formación que se está dando ahí en la unidad penitenciaria. Bueno, hay un curso de capacitación para fuerzas de seguridad que se compone del soporte de vida básico, soporte de vida básico y superior en combate y táctico, tácticas policiales, uso de distintos elementos de trabajo, tanto de las distintas fuerzas, carga de herido en combate, recuperación de objetivos, manejo de perros, e inmovilizaciones. Bueno, es muy, muy amplio. Aparte de eso, tiene apoyo psicosocial en emergencias y catástrofes y apoyo psicológico en emergencias. Qué bárbaro. Y trabajo con personal afectado como rehen. O sea, toman, digamos, o sea, hacen un simulacro concretamente, ¿no? ¿Se nos cortó? Si estaba con alguna dificultad allí en la señal. Bueno, vamos a retomar la comunicación con Oscar Pellegrini sobre esta capacitación, este curso de capacitación se va a realizar hasta mañana, jueves 29 de noviembre. Es en las instalaciones del servicio penitenciario de la unidad penitenciaria número 11 de Varadero. Y participan todas las fuerzas de seguridad. Todas las fuerzas de seguridad. Pero lo que quiero que concretamente cuente él, quién lo está dictando, sobre todo por la relevancia y la importancia que esto tiene. Y además de la manera, ¿no?, en que se realiza. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos una unidad penitenciaria en nuestra ciudad, que tenemos simulacros en distintos tipos de situaciones. Ustedes recuerdan el de accidentología que se realizó en la rotonda. Digo, y cosas que suelen suceder, sobre todo en localidades, cuando, digamos, este tipo de cosas pueden llegar a darse y para lo que deben estar preparados todos los actores que participan de la misma, ¿no? Oscar, ¿me escuchás ahora? Sí, sí, perfecto. Ahí está. Te decía si esto es, concretamente, lo que hacen es un simulacro. No, 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 no es un simulacro. El simulacro es la parte final del ejercicio el día de mañana. Ajá. Hoy se componen los dos días anteriores previos de charlas, parte teórica y después toda la tarde práctica, a los efectos de... Es muy ágil el curso, es un curso... ¿Cuánto dura, Oscar? ...como el personal ya instruido. Tres días. Tres días. Y lo componen todas las fuerzas, o sea, concurrieron todas las fuerzas. En estos momentos tenemos personal del servicio penal, por supuesto, tenemos policía local Varadero, o sea, policía comunal Varadero, policía San Pedro, parte de EDI, arquitectura Varadero, arquitectura San Pedro. No, no, muy amplio para todas las fuerzas. Ah, o sea, ¿han incluido a otras localidades también? Sí, 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 sí. Y ha quedado que sea fuerte porque hay gente afuera, porque es muy complejo hacia el instructor. Contamos con tres instructores al interior de los instructores. Sí. Marcela Agosti, que es socorrista civil y militar, y a su vez, es policiales, allanamiento, narcotráfico, antiterrorista, medicina forense. Es una de sus lectores, pero tengo a Alberto. Alberto fue 15 años jefe de la central. Sí. Sí. Ay, no, qué mal, chicos, que se escucha, por favor. Qué mal, a ver si podemos mejorar un poco la comunicación, porque no podemos hacer una nota así, de esa manera, con una señal tan mala, porque si no la gente entiende a medias lo que vamos contando. A ver si logramos por ahí que esté en algún otro teléfono Oscar, porque no, no, imposible si no escucharlo así. Piensen que estamos en plena era de la comunicación y no podemos hacer un llamado telefónico. Además tiene una relevancia muy importante lo que está contando, sobre todo quiénes son los que participan, los instructores que participan de estas jornadas que se realizan y que finalizan mañana, y la verdad que quiero que realmente lo aprecien lo que estamos contando en la mañana. ¿Te parece que comencemos? Sí, sí. H&A Hidrolimpieza nos caracterizamos por vender servicios de limpieza personalizado a particulares y empresas. Los servicios de limpieza son fachadas, techos, piletas, sepulcros y máquinas agrícolas. Trabajos garantizados. H&A Hidrolimpieza. Comunicate al 1557-1785. En Facebook nos encontrarás como H&A Hidrolimpieza y mail H&A Hidrolimpieza arroba gmail punto com. Kiosco Los Peques abierto de 9.30 a 22.30 horas en Teófilo Rosel 1054. Cargas virtuales, artículos de almacén, bebidas, cigarrillos y todo lo que necesitas. Paga tus facturas en nuestro pago fácil y ahora Western Union, donde podés enviar o recibir dinero nacional e internacional. Kiosco Los Peques, Teófilo Rosel 1054. Ameguino Motorsport de Lubricentro, mecánica en general, inyección electrónica, service, todas las marcas y modelos, autos, pick-up, utilitarios y motos, descuentos a jubilados y a agencias de remises. Además, con tu service, te brindamos un diagnóstico previo para que puedas aprobar la BTV sin costo adicional. Ameguino Motorsport de Lubricentro, abierto de lunes a sábados de 8.30 a 12.30 y de 14 a 19 horas, teléfonos 15.30, 73.52 en Ameguino y Bolaño. Arnaldi Inmobiliario, una empresa con trayectoria en el mercado inmobiliario. Atención personalizada, brindando confianza y seguridad al cliente. Campos, chacras, quintas, casas, alquileres y tasaciones. José Enrique Arnaldi, martillero y corredor público. Bulnes, 495-486-042-488-851. Y lo invitamos a recorrer nuestro sitio web, arnaldi.com.ar. Fábrica de tejidos, baradero, temporada primavera-verano. Para adultos, tenemos remeras y camisas de figurana y seda fría, estampadas y lisas, pullovers y camperas de laica, laicra, pantalones de vestir, algodón, largos, capris y bermudas. Todo para niños, remeras, jordicamperas, supercolorías y frescas. Fábrica de tejidos, baradero, en San Martín 2370. Bueno, en el 1546-9560 ya nos están llegando algunos reclamos que también quieren saber qué está pasando con el cumplimiento de los servicios que en un rato nos vamos a referir. Y, por otro lado, cómo sigue la situación de los trabajadores municipales después de las audiencias de ayer, cómo va a continuar todo esto también enseguida. Bueno, Oscar. Ahí te escucho. Si no podemos hablar en esta, porque ya es la tercera la vencida. Disculpame, discúlpame. A ver, me decías quiénes eran los instructores que están dando el curso, que eso es lo que es importantísimo para destacar. Sí, tenemos, bueno, lo de Marcela, ¿lo pudiste escuchar? Sí, sí, por favor. Bueno, Marcela es socorrista civil y militar, instructora de tácticas policiales, allanamientos, lucha antiterrorista y lucha contra el narcotráfico. A su vez adquiere medicina forente y está instruida por el ejército israelí. Asimismo, después tenemos a Alberto, fue durante muchísimos años jefe del cuartel de la central atómica Seiza y actual instructor del centro atómico Seiza, que también va a dar toda la parte referida a su idea contra incendio adentro de las unidades. Y Juan Carlos, que va a la parte de comunicaciones, y es socorrista, ingeniero militar, buzo táctico y técnico en explosivos. Esos son los tres instructores y bueno, yo pongo mi granito de arena. Vos estás también, y Damiana es bacher, ¿no? Estaba también mencionada. Damiana viene hoy a la tarde con la parte de perros. Oscar, por lo que veía en el cronograma, son como 12 horas que tienen de jornada cada día, ¿no? Sí, 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 pero es muy intenso porque son muchos puntos a aplicar. Esto tiene un cupo de gente de las distintas unidades, en base a que este es el primer curso. Aquellos que aprueben este curso van a tener su promoción al segundo curso que se va a editar el año que viene. ¿Llegaron algunas autoridades invitadas también de Defensa Civil de la provincia, por ejemplo, Oscar? Sí, estuvo el director de operaciones, ya que el resto estaban preparando todo el operativo, un operativo grande, porque están todos afectados por el operativo G20, lo cual dificultó que pudieran acercarse. ¿De las autoridades municipales? De las autoridades municipales estuvo presente Alejandro Messina y nadie más. Y después sí, estuvo el subprefecto Peralta, el comisario Mayor Diego Martínez, una delegación de bomberos que estuvieron presentes para la apertura. Porque han invitado a las autoridades, ¿no? Están invitadas para esta jornada. Todas las autoridades. Sería importante que concurran, digo, para que se vea cómo se trabaja y que lo que se realiza... Porque, digo, ojalá nunca se deba poner en práctica, primero y principal, ¿no? Pero saber, por lo menos, digo, cómo actuar ante una consecuencia. Sí, sí. Acá lo que es el curso, la función que tiene, es capacitar al personal por su propia seguridad. Y luego cómo actuar ante un caso severo entre todas las fuerzas. No nos olvidemos que lo que primero nosotros explicamos acá es que Varadero es el primer actuante, somos el primer respondiente. Vas a tener apoyo de todos lados, pero, por ejemplo, suponete que tengas un motín generalizado. Acá tiene que actuar a la gente del penal, conjuntamente con la gente de apoyo de policía y de apoyo de prefectura. Claro. Porque vos tenés que calcular que, sí, el apoyo va a llegar, el grupo anti-historio tarda dos horas en que da. Sí, sí. O sea, lo preliminar hay que hacerlo con la gente capacitada aquí en Varadero, ¿no? Totalmente. Por eso es que todo lo que nosotros buscamos es para que los primeros intervinientes sepan cómo actuar. Claro. Por eso mismo, dentro de lo que tenés, fíjate que tenés instrucción básica de infantería, manejo de escudos, formaciones, manejo de tonfa, bastón. Bueno, todo eso está destinado a cómo van a ser las actividades preventivas, las actividades de manejo tanto de la unidad como fuera de la unidad, porque esto es aplicable también a la ciudad. Claro. Ante cualquier tipo de incidentes grandes. Lo que sucede es que por ahí pensamos que Varadero no puede tener incidentes grandes. Y todos los lugares son factibles de un incidente. A ver, Oscar, salvando las distancias, las consecuencias, la magnitud, después podemos discutir si fue armado o no. Digo, el 2010 con la quema del municipio marcó un antecedente de violencia, por ejemplo, en la calle, que fue incontrolable. Totalmente. Bueno, ante ese hecho, lo que ahora estamos haciendo, ahora se está profundizando, es tener preparada a la gente para ser el primer respondiente. No tenés que esperar que te ve una infantería desde La Plata o desde Junín. No porque sea necesario el uso de la infantería, sino para ser los primeros respondientes, para mantener la situación controlada y tratar de lograr el menor daño posible en personas y cosas. Sí, sí. Bueno, así que finaliza mañana esto allí en el penal. Correcto. Mañana a las 20 horas aproximadamente. Bueno, esto termina mañana, pero el fin de semana tenemos el primero de los dos shows de Don Osvaldo. Sí, correcto. ¿Cómo va a ser el sistema de seguridad, Oscar? El sistema de seguridad, yo te adelanto después a hablarlo con Alejandro, pero, ¿me imaginas? El sistema de los cortes va a ser lo mismo que se utilizó durante el rock y demás. Ajá. Los corredores sanitarios van a ser lo mismo. ¿El ingreso de los micros es por 41? El ingreso de los micros por 41. A la altura de Carrasco va a estar el corte del desvío de camiones y vehículos. Sí. El migrante de Brown, como siempre, queda de Cerrano hacia abajo preparada para el traslado de la gente. Los micros bajan hasta la rotonda, dejan su pasaje. Y permanecen estacionados. Ajá. Los que van a los campings municipales, como Sur o demás, lo hacen por ese lugar. Y los que no, cuando vengan, se les indica a la entrada de Varadero, vía les va a ir. O sea, con vehículos por Almirante Brown no se va a poder circular esa hora. No, Almirante Brown va a estar desde todo lo largo de Almirante Brown, desde el bañerio sur hasta el tiro. Ajá. Hacia San Martín, y la desconcentración es la misma. Ah, ¿no vuelven por Juan B. Justo? Pueden volver por Juan B. Justo, pero la desconcentración es San Martín hacia abajo, a Almirante Brown, y luego de ahí se trasladan. Eso es para evitar que solamente regresen la gente de Varadero. Ajá. ¿Estas especies de vallados de madera que pusieron? Sí, ese cierre, el cierre fijo va a estar en Acevedo. Ajá. En paso va a estar el corte normal que realiza la gente de tránsito, que ya tiene dispuesto todo un operativo especial por el día, que después se vuelve. Ahí se cortó. Bueno, está bien, ya nos ha explicado bastante Óscar Pellegrini con respecto a la seguridad y sobre todo este show del fin de semana. Yo charlaba ayer con algunos vecinos que me contaban, por ejemplo, de la calle...